Hola hijo, bueno vamos a hacer este ejercicio en que tenemos esta ecuación 3 medios de x igual a menos 6y al cuadrado ahora vamos a hacer varias cosas la primera que vamos a hacer nos piden que hayamos la ecuación de la parábola que determinemos el foco y determinemos la directriz bueno, la primera cosa que vamos a hacer vamos a analizar la ecuación que tenemos vamos a darnos cuenta que la variable x está elevada a la 1 y la variable y está elevada a la 2 eso quiere decir x elevado a la 1, cierto? eso quiere decir que el eje de simetría es paralelo a el eje x o sea que vamos a tener una parábola acostada, cierto? si tenemos el eje, ella va a quedar así o así no sabemos como todavía la segunda cosa vamos a ver vamos a intentar escribir esta ecuación vamos a llevarla de esta forma y menos k al cuadrado igual a 2p x menos h cierto? entonces primero vamos a reescribirla de esta forma tenemos acá menos 6y al cuadrado igual a 3 medios de x ahora vamos a dejar acá esta y sola entonces vamos a multiplicar en los dos lados a dividir los dos lados por menos un sexto menos un sexto de tal forma que nos quedaría y al cuadrado es igual a menos 3 doceavos de x y si simplificamos entre 3 es 1 entre 3 sería 4 por 3 es 12 sería y al cuadrado igual a menos un cuarto de x si comparamos esta ecuación que nos resultó con esta de acá con la ecuación la ecuación de la parábola quiere decir que 2p es igual a menos un cuarto cierto? sería la primera conclusión la otra conclusión sería que h es igual a 0 y que k es igual a 0 que quiere decir que h es igual a 0 y que k es igual a 0 quiere decir que el vértice es el origen y si queremos hallar p simplemente despejar de acá vamos a hacer p va a ser igual a menos un octavo ok? entonces con esta información con esta información podemos dibujar la 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 curva tenemos que p es igual a menos un octavo y que el vértice es igual a 0 entonces tenemos ahí tenemos que el eje de simetría es paralelo al eje x esa es la información que tenemos de la parábola bueno entonces el eje de simetría va a ser el origen el punto 0,0 el foco va a ser igual a p entonces el foco va a quedar aquí menos un octavo si el foco queda de este lado quiere decir que la parábola viene de esta forma que tanto se abre bueno entonces se va a abrir 2p para acá y 2p para acá o sea vamos a dibujarla aquí sería esa de aquí me quedó un poco mal disculpa vamos a hacerla de nuevo esta vez que pase por el origen como necesitamos y la directriz quedaría donde quedaría quedaría un p para este lado un p para el lado derecho del vértice o sea en un octavo nos quedaría la recta directriz ¿cuál sería la ecuación de esa recta directriz? sería x igual a un octavo eso sería la ecuación de esa recta y este sería el foco de la parábola el foco sería menos un octavo cero y tendríamos la única otra cosa que haría falta creo que no hace falta más nada pero si es bueno que sepamos que esta distancia aquí esta abertura esta abertura aquí es igual a 4p ¿cierto? o sea que sería igual a un medio ¿cierto? o sea que tendríamos para acá menos un cuarto y aquí un cuarto solo para que sepamos más o menos eso pero sería ese sería el punto menos un octavo menos un cuarto y este sería el punto y este sería el punto menos un octavo un cuarto pero esa información no te la están pidiendo o sea que no es necesario lo que sí es necesario era hacer la gráfica determinar el foco el vértice para poder hacer la gráfica y la directriz ok entonces vamos a hacer la gráfica la gráfica